Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal Mirando la puerta que abrirás Con un beso argente sin hablar Sobre el techo el gato le canta su amor Yo veo las fotos de ayer En una sonrisa y me hablas de amor Pero tiempos viejos ya pasó Una noche más en el rincón El reloj golpea ya a las diez Salto a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos de ayer En una sonrisa y me hablas de amor Pero tiempos viejos ya pasó Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos de ayer En una sonrisa y me hablas de amor Pero tiempos viejos ya pasó Sobre el techo un gato le canta su amor La que techo un gato le canta su amor Un gato le canta su amor Que techo un gato le canta su amor Y yo veo las fotos de ayer